En este video les voy a compartir el avance de mi ficus caucho, ya este es el tercer video, en el primero les realicé un trasplante, en el segundo ya les mostré como iba el avance, nuevos brotes y los cuidados y en este tercer video les voy a compartir el nuevo trasplante que realicé y pues el prediseño que estoy logrando con este árbol. Listo, este árbol estaba en la matera gris, una matera de cemento, entonces ya logré hacer un prediseño, le di este frente aquí, este frente, para lograr su triangulación aquí, para lograr su triangulación y pues ya siguiendo las directrices del bonsai, pues que es una rama principal, su primera rama y su segunda rama. Listo, que lo bonito que logré ver en este árbol también, ya la mayoría de sus raíces han tenido un grosor mejor, o sea, en el primer video las raíces estaban yo creo que más o menos como esta, entonces ya en este video, ya después de un mes y medio, casi dos meses, ya está con este grosor. Entonces, por eso fue que realicé el trasplante nuevamente, ya con este lado. Entonces, como pueden ver, pues esto es un estilo japonés, más o menos como el banjan, el banjan es raíces columnares, pues esta especie se presta para eso. Les explico de pronto, porque tengo estos esquejitos acá que he cortado pues del árbol, lo que uno espera con esto es que ellos crezcan, y pues como este árbol es conocido por sus raíces columnares, entonces lo que hago es pues yo espero que crezcan, y acá le hago un injerto, entonces lo que hace uno acá es pelar un poquito así, abre aquí un poquito, y pela un poquito acá también, y lo que hago es pegarlo acá así, para que me haga una raíz columnares, entonces así estoy haciendo con varios esquejes que tengo por acá, acá tengo uno, dos, para después lograr esa raíz columnares aquí, ponerla y injertarla a esta parte de acá. Listo, entonces les muestro este avance, este árbol está muy bonito, pues en un futuro, pues aquí estoy esperando, ya tiene nuevos retoños, aquí ya están saliendo pues nuevos brotes, esto también acá es nuevo esta parte de aquí, entonces estoy esperando que coja más fuercita para ya después realizar un alambrado, hacerle con alambre de cobre para darle pues más forma, y pues lograr unas nubecitas, que eso se los voy a mostrar en un video más adelante, listo, entonces espero les haya gustado, recuerden compartir, darle like y suscríbanse a mi canal, que estén muy bien. Gracias.